Gustavo recuerda los tiempos donde se levantaba, organizaba su vida sin ayudas, tiempos donde para él significaron en gritos de independencia, pero todo dio un giro inesperado hace 10 años, cuando por un accidente de tránsito perdió la movilidad en un 70% de su cuerpo. Para este barranqueño lograr el apoyo de las entidades de salud ha sido un total caos, al igual que muchos colombianos que ni con una tutela ni los desacatos le han dado la oportunidad de recibir los insumos que requiere para su cuidado. Estoy contando mi caso porque ya hace dos añitos y yo creo que un poquito más que vengo luchando con la EPS con respecto a mis insumos, los insumos que necesito yo debido a mi discapacidad, no me dan respuesta y eso que le hemos metido desacatos, tutelas, de todo y no me dan respuesta, siempre me dicen que sí, que sí van a responder y no responden. Y así llevamos ya muchísimo tiempo y nada que responden y la verdad yo necesito mucho, mucho de esos insumos porque eso es mucho gasto mensual que yo tengo que a veces me veo corto para hacerlo. El gasto diario que debe realizar es cuantioso dado el ingreso recibido, un salario mínimo que le otorgó el gobierno nacional dado el alto porcentaje de discapacidad que registró en su cuerpo y que fue evaluado por médicos de la ciudad. Es ondas para la cuestión del cateterismo, guantes, cremas hidratantes para la piel, que el otro pañales desechables, como tal eso, eso que es lo más importante lo que son los pañales, las ondas, los guantes y las cremas para que no me salgan escaras en la piel. Hace poco me salieron unas escaras en la parte de atrás de las piernas en el cual me dejaron casi tres meses que no me podía sentar y a puras penas con las uñas, ahí como medio se pudo, comprando drogas, comprando antibióticos, comprando unas cosas y otras, me pude recuperar como tal de esas escaras, pero aún tengo la piel sensible ahí como tal porque necesito cremas que me protejan, que me ayuden a hidratar la parte de la piel que quedó sensible. No es un hombre quejoso por su salud porque agradece que está con vida, pero asegura que si puede apoyarlo la entidad promotora de salud, donde realiza mensualmente el pago en seguridad social, la cual le es descontada de su salario mínimo con los insumos, sería más provechoso porque podría invertir su dinero en la recuperación física. Anteriormente estaba con una EPS que esa EPS se la liquidaron y me trasladaron a otra EPS y siempre fue el mismo problema, me respondían en uno o dos meses y ya después no me respondían más y me tocaba volver a ir allá, volver a pelear con ellos, volver a meter los papeles y así me respondían de a un mes a dos meses y dejaban de responder. ¿De resto siempre ha sido bolsillo? De bolsillo propio. ¿Qué decirle entonces a los funcionarios, a las personas, a los entes encargados aquí en Barranca Bermuda? Que de verdad se pongan las manos en el corazón, que nosotros no estamos pagando una seguridad como tal para que ellos estén como tal quedándose con las cosas porque prácticamente se están quedando con los insumos. Nosotros necesitamos esos insumos, no es mentira y esos son costosos y mes a mes eso siempre deja un hueco en el bolsillo y eso nos pertenece a nosotros como tal porque para eso estamos pagando una seguridad. La personería de Barranca Bermeja ya tiene conocimiento de este caso y anunció que la próxima semana revisarán la documentación jurídica interpuesta por este barranqueño ante la entidad de salud.